El mes del artista colombiano Es un texto muy interesante que acaba de publicar un gran colega y amigo, Augusto Betancourt, pianista muy conocido acá en nuestro medio Cuentos Melodiosos, esta es una invitación para que adquieran este libro Aquí él les va a decir a continuación donde lo consiguen y cuáles son sus características Así que, cuentos melodiosos para los músicos, melómanos, investigadores, en fin, para todos Amigos, colegas, músicos y amigos en general Soy Augusto Betancourt y tengo el gusto de presentar para todos ustedes Cuentos Melodiosos, divertidas historias alrededor de la música Es un libro de mi autoría que fue inspirado en nuestras vidas, en nuestras vivencias, en nuestras anécdotas En todo lo que nos pasa en el medio musical, nosotros los músicos Son historias contadas no para los músicos, especialmente para los músicos, pero para todo tipo de lector Son nuestras historias, nuestras vivencias, nuestras anécdotas En este momento los estoy presentando a todos ustedes y espero que lo disfruten Cuentos Melodiosos, divertidas historias alrededor de la música Augusto, ¿cuándo empezó a escribirlo? ¿cuándo lo terminó? Y pues en resumen, cuéntenos así brevemente algunas anécdotas De qué es, es decir, la temática gira en torno a qué Bueno, primera parte, empecé a escribirlo en julio del año pasado, en 2016 ¿Por qué lo empecé a escribir? Jamás contemplé esa posibilidad Yo siempre he contado esas historias porque son las historias que ruedan de boca en boca en el ámbito musical Las cosas que nos pasan, entonces yo se las conté a amigos músicos que no pertenecen al gremio nuestro Que son de la música tropical, sino músicos sinfónicos que trabajan conmigo en otro tipo de ceremonias Ellos felices porque les parecía algo muy divertido Alguien me dijo, de ellos alguien me dijo, debería escribir un libro Jamás lo pensé, hasta que un día lo comenté con mis hijos, con Alejandro y Rafael, que son músicos también Y ellos me dijeron, háganle, escríbanlo, eso hay que hacerlo, hay que dejar una memoria de eso porque eso no puede morir Y un día me sentí en el computador y experimenté la vivencia más linda que he tenido Que es sentarme a escribir algo que yo jamás había hecho A definir cómo cuento las historias, porque contar que fulanito dijo esto, fulanita le contestó esto y él remató diciendo esto Eso es algo muy simple que no tiene ninguna gracia Entonces yo entré esas historias en una narración literaria de fantasía y así ese fue el resultado ¿Qué historias hay? Dice la segunda parte de la pregunta Historias diversas, son 17 capítulos, 32 historias Historia por ejemplo, recordamos aquí a Yo de Madrid que tenía una chispa Un repentino tremendo para contestar, para salirle adelante de cualquier situación Tenemos las vivencias de Lucho Bermúdez Se llama, el capítulo de Lucho Bermúdez se llama Tierra de Placeres Y con el permiso de su descendencia Porque el maestro Lucho Bermúdez también era un tipo de una chispa tremenda Y de los músicos, de los músicos comunes y corrientes Hay un capítulo que se llama Abedoy El nombre de pronto no es tan sugestivo de acuerdo a la historia Cualquiera se imagina algo grandioso dentro del nombre Es una historia muy divertida que pasó con un músico cualquiera Y en general todas esas son las historias de nosotros Cosas de nosotros que nos pasan a diario Envueltas en narración literaria Es decir, lo que está plasmado en el texto, en el libro Son el resultado de vivencias, de referencias también Exacto, muy bien, referencias que mis colegas me han contado De otras, de otras historias se viene a tener conocimiento Mientras escribía el libro, porque lo comenté con mis amigos Y me decían, no vaya a dejar por fuera tal cosa, tal cosa, tal cosa Pero son historias que el medio, el ámbito musical las conoce Por ejemplo, podemos mencionar, por decir algo Una o dos o tres, bre Tenemos A ver, mostremos el... Vamos a mostrar el libro, el texto, por favor, un momentito La carátula, en primer lugar, la carátula A ver, entonces el texto lleva por título Cuentos melodiosos Y el subtítulo Divertidas historias alrededor de la música Ok, José Augusto Betancur Ok Muy bien, entonces... Las ilustraciones las hizo Sergio Se me fue el apellido Muy bien Sergio, qué pena no me estoy... ¿Esto fue publicado por alguna editorial? No, el editor, el autor, editor, soy yo Ah, muy bien Yo me encargué de todo Ok, entonces esto va dirigido a todo tipo A melómanos, a músicos A los músicos, a los melómanos y al público en general Porque son historias contadas de una manera ¿Dónde se puede conseguir el texto? El libro se puede conseguir entre medio y medio Bueno, ¿a qué contacto? Yo soy el único probador en este momento ¿Quiere compartirnos el contacto? Claro ¿O correo o celular? Mi teléfono es 315-894-6844 Mi correo electrónico es tutobeta6060 arroba hotmail.com Bueno, ¿qué valor tiene el texto? El libro tiene un costo de 20 mil pesos Para que llegue a todas las nuevas posiciones Y poder hacer una... ¿Cuál fue su objetivo de publicar esto? ¿Qué se propuso? Mi objetivo al publicar este libro Porque cuando lo escribí jamás pensaba en publicarlo Yo disfrutaba el placer de escribirlo más Cuando ya dije, debo terminar aquí Fue cuando pensé, ¿por qué no lo publico? Mi objetivo al publicarlo Ante todo, es conservar la memoria Porque estas historias Van de generación en generación Pero corren el riesgo de que mueran Si eso pasa, pues estamos propiciando Para que no se conserve la memoria Estas historias realmente son dignas de conocerse Porque son la vida cotidiana del músico Pero son muy divertidas Son vivencias Son vivencias Y el músico tiene una forma De reaccionar De responder De proceder ante situaciones simples De una manera muy especial Como no lo hace la persona Casi que habrá antecedentes de un músico Que haya escrito esas memorias así de músicos No lo conozco No me atrevo a decir que sea la primera Que sería un atrevimiento No la conozco Ok No conozco antecedentes Bueno, muy bien Ahora sí, contémosle al público Unas dos o tres anécdotas Anécdotas así que relevantes ¿No? Porque me imagino que ahí hay muchas Anécdotas y historias Hice un capítulo Me pareció muy bien logrado Que se llama Piezas breves de concierto Se trata de músicos Cada cuento tiene un título Con cierta Con cierta Yo le llamo Esa es una viola literaria Llamada Calambur ¿No? Sí Buscando el juego de palabras Por ejemplo Divertimento en remuscado Y ese es el encadenzamiento Del primer cuento La primera parte Dice alegro Que es el movimiento Sí Movimiento musical El segundo El segundo es Rondó Sí ¿Estaríamos bien de tiempo Si les leo algo De ese segundo? Claro que sí Los músicos de esa época Tenían fama De ser sumamente desorganizados Con las finanzas personales Vivían entregados Al juego Al licor Y a las mujeres Por tanto Procreaban de manera Prolífica Y indiscriminada Así ningún billete Les alcanzaba Evangelista Ruiz era Propietaria de la casa De empeños El Mesías Que funcionaba en la Caracas Con el 58 Sus clientes más frecuentes Eran los músicos Que vivían empeñando Sus instrumentos Y entre ellos El más fiel Era Calderón Quien hasta Sostenía una estrecha Relación No solo comercial Sino amistosa Con el prestamista De manera sagrada Y rutinaria Llevaba su trompeta Bach Extraivario 72 En su estuche Compacto original Todos los lunes Por la mañana Recibía su billete Y el viernes Por la tarde La retiraba Con el adelanto Que percibía De los directores De orquesta Con quienes Trabajaría El fin de semana Con esa dinámica Manejaba su economía Personal Mediante este Movimiento comercial Que duró Ininterrumpidamente Casi dos años Evangelista ya sabía Que los lunes Por la mañana Debía tener listos Los 120 Que prestaba A Calderón Por la trompeta Tomaba el estuche Y lo guardaba En espera De que el viernes Por la tarde Su cliente Lo retirara Un viernes Calderón No llegó Evangelista No le dio importancia Al asunto Al viernes siguiente Tampoco apareció Evangelista pensó Que el trabajo Andaba mal Y que no tendría Dinero O necesidad De sacar la trompeta Al fin y al cabo Estaba ganando Intereses Y ese era su negocio Pasaron varios meses Y Calderón No apareció Por el Mesías Nunca jamás El plazo se venció Con su ingénita Padrillo Calicante No joda Como que te tumbaron Dijo el corronche Evangelista Al reponerse de la ira Río hasta más No poder Al descubrir La forma tan original Y divertida Como había sido Estafado Historias Historias de la ira Por el regionalismo A veces le recarga la mano Y acá en Bogotá Sucedieron muchas historias Que bien Entonces bueno Finalmente pues invite Para que lo adquieran Cuentos melodiosos Es un libro Que todo el mundo Lo debe leer Son historias muy divertidas Es muy fácil de leer Se puede leer En desorden Trae ilustraciones Las ilustraciones Fueron hechas Por Sergio Romero Un talento Un muchacho Vaquireño Él leyó el libro Y decidió Que ilustración Para cada Lo puede adquirir Por internet Con los datos Que anteriormente Proporcioné